Muy buenos días, hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, martes 9 de agosto, de la 19ª semana del Tiempo Ordinario. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha concedido. Un momento para compartir con nuestra familia, por ese don de la vida que el Señor nos da, por el don de la familia. Y en este día tan especial, le damos un momento grato al Señor de alabarse y bendecir su nombre. Y qué mejor, reflexionando la luz de la Palabra de Dios, que hoy en la liturgia nos ofrece el Salmo 118. Nos dice el salmista, ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Me alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Más estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca! Quiero, hermanos, el salmista hoy en esta mañana, nos ayuda de una u otra manera, nos impulsa, nos anima, nos provoca a poder gustar de la Palabra del Señor. Tenemos que sentir, digamos, ese gusto de leer la Palabra de Dios y meditarla, que nos sea grabada y marcada en el corazón el mensaje que el Señor nos transmite a lo largo de toda nuestra historia y de la historia humana. Dios no está en silencio, Dios no se queda callado. Al contrario, es el Dios que es muy cercano, muy benevolente, muy misericordioso, que camina junto con nosotros y nos anima a poder ser fieles a Él, para eso hacer de la Palabra de Dios nuestra norma de vida. Que el Señor, pues, en esta mañana, queridos hermanos, nos ayude a poder ser testigos de su mensaje de paz y de esperanza. Señor, que en todas nuestras palabras y acciones, hoy seamos luz del mundo y sal de la tierra, sobre todo para cuando nos encontremos en el camino. Ayúdenos a perseverar en el amor y en la alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.